Sí, sé que cada día hay que mejorar más, va a ser suficiente, durante cada partido siempre hay un reto más exigente y bueno, espero estar a la altura de eso, feliz, contento, gracias a Dios el equipo juega demasiado bien, me sentí muy a gusto en los partidos y bueno, pero irte a poco y ya pensar en lo que es el torneo. ¿Podemos decir que León está listo para arrancar la campaña con esos partidos? Sí, más que listo, la verdad, en lo personal me deja muy sorprendido porque juega muy bien al fútbol, juega muy técnico, muy dinámico y por eso están donde están, creo que se merecen cosas buenas porque también toda la oportunidad de compartir más con ellos y son buenas personas, entonces esperemos de que este semestre sea un semestre de mucha bendición. No va a ser fácil, ¿no Carlos? Ser olvidar a Iván es un gran contención, pero tú vas a demostrar que tienes lo tuyo, ser tu camino, ¿no? Claro, Iváncito, demostró que es importante ir en el equipo, entonces ahora me toca cubrirlo, entonces trataré de ser lo mejor que Demi. Este, trataré de ser lo mejor que venga haciendo, entonces espero aprovechar.